Taxistas de la Confederación Nacional de la Productividad, apoyados con comerciantes afiliados a la Confederación de Trabajadores de México, bloquearon los accesos a un centro comercial ubicado en el crucero de Montoya para exigir el respeto a los cajones y de las casetas con giros comerciales. En entrevista con el dirigente del sector noroeste de la CNP, Julio Pomposo Quevedo López, aseguró que desde hace aproximadamente 15 días la administración ha enmallado alrededor de dicha plaza, lo que ha obstaculizado que 10 taxistas hagan sitio en el lugar, además de que están afectando alrededor de 10 casetas que se ubican a las afueras del centro comercial. Nosotros al inicio llegamos a un acuerdo en el cual ellos en su momento nos restablecerían dentro de lo que es la plaza. ¿Qué pasó? Nos siguen ignorando, yo creo que llega un momento en que también uno se cansa y si no hacemos este tipo de manifestaciones pues realmente no nos hacen caso. ¿Lo único que piden es el respeto a ellos? El respeto al área del trabajo de nosotros. Los inconformes pidieron a la administradora de la plaza que respete el acuerdo que se firmó desde hace aproximadamente 5 años cuando fue inaugurado el centro comercial, de lo contrario, Quevedo López amagó con aumentar sus protestas. ¿Nombre de la administradora? En sí, la señora, no sé su nombre, porque la cambiaron, es nueva, pero ya tiene tiempo que nos viene haciendo lo mismo. Nosotros no hemos querido hacer este tipo de movimientos porque somos respetuosos. En estos 5 años se cambió la administración hace apenas como 8 meses. ¿Nombre de la antigua o antigua administradora? Sinceramente no, no recuerdo el nombre. Ok, entonces en este periodo solo dos administradores. Así es, así es. ¿Con esos dos ya han tenido ustedes? Sí, ya hemos tenido pláticas, incluso nosotros hemos apoyado a la plaza en cuestión de cuando se necesita pintura, limpiamos el acceso de los espacios de los coches que vienen a hacer compras, compramos cadenas también para la misma plaza. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión y Graham Sánchez.